Bueno, aquí llegó el periódico, periódico Z, esta vez, mire, que dice ahí, dice Iguala, es la ciudad de Iguala, los muertos de todos, los muertos de todos nosotros, Iguala, la ciudad de Iguala, los 43 estudiantes que la policía ejecutó, los mató como sicarios, entonces aparecen unas fosas, aparecen unas fosas con cadáveres, ahí está la fosa, mírala bien, este periódico Wango, mírala, una fosa, en esa fosa encontraron cuerpos quemados y desmembrados, en el gobierno, la policía, y como la policía penal y el director de las cárceles, tiene una pequeña mafia dentro de la cárcel, igual que Estados Unidos, no cambia en ningún país, ahí agarraron, dice el periódico, digo yo, cuatro sicarios de la cárcel, se los llevaron para la ejecución de los estudiantes, los estudiantes tienen una foto que ya yo había mostrado y si usted observa la noticia que yo había compartido, tienen el puño en la mano, así el puño elevado, los estudiantes, el grupo de los 43, significa posiblemente que son el grupo disidente al gobierno, disidentes al gobierno, posiblemente que son estudiantes de una ideología socialista, este gobierno supuestamente es democrático, pero es como una dictadura disfrazada de democracia, porque tiene la autoridad de ejecutar al que ellos quieran, observe aquí la noticia que hemos traído ya, varios días, en mi ciudad, como un oficial del gobierno, es acusado de encubrir dos muertes, y eso ya había dicho y repetiré todos los días de mi vida, porque fue un amigo mío el que murió, un inocente, el servidor público salvó a sus hijos de que no fueran a la cárcel, y los hijos pues borrachos en un carro, hicieron que dos personas en un accidente murieran, y se les, se les, se les limpió el récord, primero hicieron unas evidencias, luego sacaron otras, aquí en este periódico, no le tiene miedo a nadie este periódico, aquí mataron un periodista de este periódico, y estuvo por meses, meses, una página complejita diciendo el nombre de los acusados y el nombre de periodistas que mataron, entonces este, pues así está la situación, no solo aquí, estará peor en otros países, pero lo más quería decir yo, cómo está la situación por aquí, me quedan más minutos para hablar, este, vamos a entenderlo en detalle, aquí es la situación de los 43 estudiantes, verdad, para dar detalle, aquí tengo unas notas que voy a leer, de dos detalles, es en el estado de Guerrero, México tiene un estado que se llama Guerrero, eso es el mismo estado donde está Acapulco, si todos conocen Acapulco, y es el, la escuela se llama Isidro Burgos, es en la ciudad de Ayotzinapa, es como un nombre indígena, lengua indígena, A, Y, O, T, Z, I, N, A, P, A, tiene, tiene, este, tiene conocimiento de estos organismos internacionales, tiene conocimiento de estos, Estados Unidos se han pronunciado algunos, otros no se han pronunciado, pero ahí estamos, esto está fresquecito, esto está para este mes, muchos estudiantes se miran aquí en protesta, se marcan el número 43 en la cara, los estudiantes se salen en protesta ahí, está el pueblo activo, está en guerra, está de pie, y está en rabia, así que, así sigue la situación por aquí, no voy a hablar mucho hoy, así que pasen buen día, gracias por escuchar, hasta la próxima.